En este video te presentaré el algoritmo de construcción de polígonos regulares inscritos a una circunferencia para que comprendas las características de los procesos infinitos y deduzcas regularidades que te permitirán resolver problemas. El proceso inicia con la construcción de una circunferencia con centro en el punto C y radio R. Después se construyen polígonos regulares con el mismo centro y radio que la circunferencia. Empezamos con el triángulo equilátero ya que es el mínimo polígono. Finalmente incrementamos el número de lados del polígono regular inscrito en la circunferencia. Se construye el cuadrado, pentágono, hexágono y polígonos regulares con un número mayor de lados. Ahora reflexiona en la siguiente pregunta. ¿Cuántos polígonos regulares inscritos a la circunferencia se pueden construir? Deduce la respuesta en 10 segundos. ¿Puedes hacerlo? Para responder la pregunta observa que la cuerda formada con los lados del polígono regular tienen infinitos puntos. En consecuencia, se pueden construir infinitos polígonos regulares inscritos a la circunferencia. La construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia es un proceso infinito, ya que siempre puedo realizar la construcción de un polígono más. Espero que el video te haya sido de utilidad en la comprensión de la construcción de polígonos regulares inscritos a una circunferencia y su relación con los procesos infinitos.